Hacía mucho que no le hacían una pregunta realmente interesante y proteica al presidente Luis Abinader en medio de su acostumbrada semanal de los lunes que ya hemos dicho en múltiples ocasiones que lo único que hay detrás de esta semanal no es otra cosa más que tratar de trazar la pauta de la agenda de noticias del presidente y hemos visto por cierto que semana tras semana la semanal va perdiendo peso e influencia en República Dominicana ya habrá tiempo para calibrar a razón de que se da ese fenómeno ahora bien un periodista cuyo nombre lamentablemente de momento no tenemos a mano le pregunta al presidente sobre los compromisos que él ha adquirido los compromisos que adquirió para llegar y mantenerse en el poder es una pregunta más que interesante una de las más reveladoras que se le ha hecho en el ejercicio de una semanal en donde se habla de preguntas complacientes yo recuerdo cuando le preguntaba al presidente sobre el tema de Bukele y la comparación con él y hay quienes no entendieron que había detrás de esa pregunta pero bueno entonces el presidente ya en la parte final de su respuesta habla de que su forma de gobierno es de él y que la manera en que él gobierna no tiene que ver con compromiso o sea nadie lo influencia nadie le traza pauta en base a lo que él recibió ahora a mí en particular lo que me resulta más que revelador dentro de una retórica que pretende no darle el frente totalmente a modo de respuesta a mí lo que me interesa o sea lo que me pareció como wow interesante esto oh pero el presidente no negó haber hecho compromisos para llegar al poder el presidente en su respuesta no negó que hay cosas pendientes él lo que dijo fue que él tiene un estilo de gobernar y que nadie le traza pauta sobre eso en todo caso lo que le está admitiendo es que la singularidad la impronta que él deja en el gobierno es de él que ahí nadie influye pero en ningún momento desmiente en ningún momento desmonta en ningún momento para en seco la aseveración de que en efecto en aras de llegar al poder y mantenerse él tiene compromisos compromisos evidentemente con el sector empresarial y eso es no menos que revelador eso es una confesión eso es una confirmación de cómo se juegan las cosas en república dominicana y a decir verdad en el resto del mundo también no vamos a tapar señores el sol con un dedo al respecto ese es el juego de poder así es que se bate el cobre así son las cosas ahora bien traer y con esto quiero aclarar no estoy diciendo de ninguna manera que este periodista se haya prestado a ser el tonto útil nada que ver ahora su pregunta es oportuna porque coloca en el debate o coloca más bien como tema de debate un tópico que es muy pero muy importante y es que en los próximos cuatro años hay dos grupos uno que no guisó en buen dominicano en los primeros cuatro y otro grupo que aunque guisó no está muy satisfecho al final ambos forman un solo grupo que llamaremos el grupo de los insatisfechos entonces ese grupo entre empresarios medianos algunos grandes políticos por ejemplo que aún no han sido nombrados ese grupo en completo no quiere pasar con ficha en los próximos cuatro años ese grupo sabe que deben ser tomados en cuenta ahora o literalmente nunca de cara al mindset del presidente Luis Abinader o sea ahí es donde radica la importancia mayor la importancia mayor de esa pregunta en el hecho de que el presidente Luis Abinader no desmiente que si hizo grandes compromisos pero al momento mismo que no lo desmiente entonces también está confirmando la otra situación hay compromisos pero hay gente que que está fuera hay gente que que aún no se lo ha honrado como por ejemplo Barack Obama y el poderosísimo George Soros Soros dice que Barack Obama le salió mal agradecido que lo único que hizo fue después de ganar las elecciones una llamada de cinco minutos de Barack Obama agradeciéndole a Soros el apoyo a su campaña pero después de ahí dicho dicho por el mismo Soros pues él no volvió a saber de Barack Obama más allá de esa llamada entonces la ingratitud también está en este juego de la política a la primera orden del día y el presidente Luis Abinader conoce de esta situación y en última instancia es él quien decide si incorporar en estos próximos cuatro años a esos insatisfechos a esos que quedaron fuera tanto en el sector empresarial como a nivel político esa pregunta en la cual se le requiere sobre esos compromisos de campaña y el hecho de que el presidente cuando responde no desmienta eso resulta reveladora, edificante e interesante de cara a cómo se maneja el juego de poder de República Dominicana señores suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo aunque en este capítulo queda, queda algo por ahí más que comentar en este mes te premiamos doble con cien mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa cien mil pesos de los grandes busca con que anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números del agarra cuatro en vez de ganarte cincuenta mil pesos te ganas el doble cien mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta del lotedón más cercano juegue el agarra cuatro por tan solo veinticinco pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarra cuatro mi amor ay sí pero mire escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco bueno que pueda trabajar un aspecto que tú no trabajas como se determina cuando una figura política ya no tiene nada que dar a la opinión pública independientemente de la edad lo que se conoce como un cohete protado o sea bueno fulano de tal ahí no hay consultor de imagen que pueda revivir ese expediente hay esa existe eso o un político mientras pueda aspirar siempre tendrá la oportunidad de conquistar el electorado un político es como un río en ocasiones lo verá seco pero de que caiga agua ese mismo río que lo viste seco se puede ver lleno y te voy a poner el ejemplo de el ida del tiempo el doctor Joaquín Balaguer Ricardo el ida del tiempo en que sentido porque Balaguer murió a los noventa y seis años todavía era consultado aunque estaba viejo ciego y para mucha gente ya en sus últimos días todavía lo consultaban los políticos que hoy están vivos y que noventa y seis años y todavía era consultado muchos políticos incluso líderes que todavía están vivos y todavía ejercen el pudiéramos decir el liderazgo en República Dominicana iban esa fuente la Máximo Gómez donde estaba su casa era visitada por candidatos presidenciales por candidatos a senadores por senadores por presidentes por expresidentes y todavía lo consultaban esa mente que aunque el cuerpo estaba viejo esa mente estaba fresca y estaba llena de contenido llena de historia llena de experiencia entonces cuando yo digo ida del tiempo a veces la gente piensa que lo digo del punto de vista político lo digo del punto de vista de la experiencia en Japón los ancianos son consultores y lo veneran y lo tratan como tal entonces Joaquín Balaguer Ricardo tiene tenía una historia política de dos siglos donde fue ministro de cultura ministro de educación embajador en varios países vicepresidente de la República presidente del del tirano presidente tírtere pero presidente de esa época y con sus 22 años de su presidencia del Partido Reformista entonces toda esa experiencia estaba ahí y pudo continuar toda esa experiencia sirviendo a la nación con un Balaguer renovado que pensaba más en la parte patria en la parte nación que en sus egos propios que tienen los presidentes por eso ida a destiempo bueno en el ámbito actual yendo de un extremo al otro en el PRM hay al menos cuatro cabezas David Collado Carolina Mejía Yayo Sanlo Batón y Wellington Arnott la imagen de esas figuras como ves que se está trabajando pero está dejando varios está dejando fuera Guido Gómez Mazara está dejando fuera Ramón Alburquerquer está dejando fuera por ejemplo al director del banco de reserva Samuel Pereira es presidenciable dímelo tú con un trabajo de un consultor de imagen con el trabajo que Ramón que Pereira ha hecho en el banco de reserva se puede lograr un posicionamiento eso es algo que le toca responder a ti reconocido ese trabajo internacionalmente con un crecimiento exponencial se puede lograr un posicionamiento de una persona como esa pero vamos a ver Wellington por ejemplo exacto dime de cada uno Wellington Fellito Suburbine cada uno de esos jóvenes que representan una época política de lo que otrora se llamaba el partido revolucionario dominicano con una experiencia acumulada de sus padres porque muchos de ellos son hijos de políticos importantes del partido tienen la oportunidad de construirle una imagen política friendly muchos de ellos que son jóvenes codifican un lenguaje que atrae a la juventud pero que por la historia en el partido de sus padres atrae también aquellos tradicionales del partido entonces hay muchos de ellos que se puede construir una imagen política fuerte estos jóvenes que hoy están como líderes en el PRM han tenido algo muy interesante se han preparado muchos de ellos tienen maestría doctorado y son personas que por la historia política de sus padres tienen el conocimiento y la cercanía con muchos de los líderes bariales de las circuncriciones que muchos de ellos han permeado y han hecho actividades políticas con tal acción tienen una ventaja competitiva tú tienes un feyito hijo de feyo supervivir el mismo Samuel Pereira que a pesar de que se puede ver como un empresario pero también siempre ha estado cerca del presidente Luis Abinader el mismo Yayo todos ellos son jóvenes preparadísimos trabajar su imagen política para cualquier consultor de imagen no es muy difícil porque incluso tienen una ventaja que fue con lo que hablamos anteriormente tienen contenido cuando tú hablas con cualquiera de esos jóvenes hoy te das cuenta que se han preparado pero además tienen algo muy bueno usted puede estar de acuerdo o no con ello pero son personas que trabajan que son operativos que hacen trabajo de campo que tú lo ves en el día a día luchando para tener un posicionamiento en esa imagen del funcionario que ellos quieren de alguna forma vender y eso es bueno porque eso nos dice a nosotros que están trabajando por un mejor país usted puede ser de cualquier partido la gente no sabe o no asimila que un funcionario de alguna forma los que son correctamente políticamente correcto trabajan sacrificando sus horarios familiares no hay día ni hay hora para un político lo malo de muchos de esos políticos es que tienden a robarle al Estado es que tienden a salir de ahí entraron con un DAS-120 y salen con un helicóptero eso es lo malo pero muchos de estos jóvenes han tenido la experiencia con sus padres de cómo ha sido la política y en los últimos 20 años esa política nos ha enseñado que ya en República Dominicana se puede caer preso que ya no hay políticos intocables e incluso muchos empresarios están en esos expedientes y le dice al empresariado que contuernia con esos políticos que también los empresarios pueden caer presos esta coyuntura en República Dominicana es muy rica en contenido político porque lo que el pueblo está demandando hoy es un político más pulcro es un político más empático es un político que accione más el gran reto de esta camada de políticos nuevos que está en el PRM que está en la fuerza del pueblo que está en el PLD y en cualquiera de los partidos alternativos es que de alguna forma coincida con eso que el elector el cliente el político que es el elector quiere atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado